Así que, déjame espacio que me lo quitas ¿Y qué? Pues que si me quitas el espacio, no tengo espacio Como comprenderás Rangos de mercenario ¿Qué pasa? Me encanta Julio, el abogio que me ha mandado Uy, yo me apunto por supuesto, o sea, si Suki llama hay que ir Sabes que en este En esta partida Es probable Que por fin tenga El casco de Nicolaos Y la espada de Nicolaos a nivel máximo ¿El qué? La gente Joder, no lo sabes tú bien ¿Te acuerdas la primera vez que me lo pasé en el mercenario? Sí Que me costó un cojón, pues ya me lo he cargado Antes de hacer la principal El tío donde está, en qué rango está Es que ya está muerto ¿Sabes que hay que ir a Moscú? ¿De Moscú? Sí, de Moscú ¿Es bueno o es mal? ¿Mal? ¿Mal? Eh, será tu en el trabajo Así que, bueno, prefiero irme Aunque tenga el desarrollo de mi hijo Pero que pueda tener una educación Y comida todos los días Vale Ah, sí Lo que iba a hacer Vale Te explico Voy a... Lo primero es que todavía tengo todas las armas envenenadas ¿Te acuerdas? Sí Que fue lo último que hice De hecho Eh... Si la original me duró 40 episodios O 40 y pico episodios Este posiblemente sea el que me dure más Rolio ciento y pico Eh... Es todas las principales Y todas las secundarias Ubicaciones incluidas O sea, solamente en este islote voy a tardar la vida ¿Sabes? No, Odyssey, no ¿Qué hiciste? Eh, Rocky Hola, Rocky Pues... El juego que me ha dicho esta buena mujer que me pase Yo dije Origin Odyssey Lo dije en un principio por Discord Como nadie me hace ni puto caso por Discord Pues pase de vosotros como... Como quien pasa de una mierda Vale Eh... Sin rencores ¿Qué pasa? Anas me dijo A mí me gusta el de los hermanos Y ese es este Pero si no pasa nada Rocky Si voy a hacer... Eh... Voy a estar con Assassin hasta que salga el Valhalla Ahora, depende de ti Eh... Bueno, de ti no Depende de todos Que pueda... Eh... Comprarme el Valhalla Y yo quiero el Valhalla Si alguien se lo pilla en físico Pues no Pero si alguien se lo pilla en digital Claro Eh... ¿Trozo de mierda? ¡Hijo de puta! Yo pensaba que te quería... Pensaba que me querías Pero no Él quería la versión en físico Te doy dinero ¿Qué más quieres? Pues más dinero No me sirve Le va a pasar igual que te va a pasar con el GTA Eh... Eso digo yo Tú eres un normal Pero ¿por qué te lo pillas en físico? Si te lo... Es que se te puede joder Pero muchísimo Porque es La coleccionista ¿Y qué? Porque tiene figuritas Que seguramente le quite el hermano Porque le conteste mal Pero eso no lo ha pensado Y se lo está... Y lo está pensando ahora Rocky no es por nada Pero luego las figuritas Te las puedes comprar por Amazon A mitad de precio O por el doble Depende de la cole... Depende si las figuras Se pueden comprar aparte O solamente Han hecho para la coleccionista Claro, puede comprar aparte Todas las coleccionistas de Assassin Ah, bueno La de Assassin, sí Todas las coleccionistas de Assassin Luego se pueden comprar las figuras aparte Es más, te he hecho La de... La de Origin Esta va por 40 y pico O sea Una tontería Y más teniendo en cuenta Que si te puede joder Muchísimo el juego ¿Con qué personaje estás jugando? Con Cassandra Porque es la principal Y me hace... Me gusta más como personaje A mí la hermana me gusta A ver, trozos de mierda Venid para acá Me vi en la parte de la estira por el mamito ¿Eh? Me vi en la parte de la estira por el mamito Y en la boca Pero si es igual Respetando el canon Así me gusta Exacto De hecho Me tengo que mirar Cuál va a ser el canon En el Valhalla También Porque en el Valhalla Van a hacer lo mismo Se supone que el chico ¿No? Porque es el que aparece en los trailers ¿No? Creo que va a ser el chico Porque como es tan fuerte De cama a la chica Está en la pantalla Es lo que va a hacer normalmente No De hecho La gente se quejó en este juego Porque era el primero Que podías hacer eso En plan Que el principal Podía ser una tía Bueno Y luego está el ¿Cuál era? ¿El Unity? No El de los gemelos El de los ingleses Pero ahí juegan la historia de ambos No solamente la de uno Sí El penor hijo de puta Ojalá te murieses No sabrás Por un casual Cómo quitar esta mancha Ah El syndicate ¡Eeeh! ¡Cinco meses! ¿Qué ha pasado dinero? ¡Qué ha pasado dinero! Ganas tengo, eh León Que te he dicho ¿Cuál es el canon? ¿Ah, sí? ¡Ah, los dos van a ser canon! ¡Ah, que vas a poder cambiar De personaje cuando quieras! O sea que los dos van a convivir Van A mí me gustaba el chico Pero porque era de dar de hostias Te ruego que me sigas Los dos son canon Pues si los dos son canon Puta madre En teoría dice que será por Loki Puede ser De hecho puede ser Que sea por Loki Por lo que los dos son canon Que sean Porque si se supone Que el águila No, no es un águila ¿Es un halcón o un águila? Un halcón Tiene más sentido De hecho eso es el ojo de halcón Pregunte y la gente Me contestó ¿Eh, eh? ¿Es un cuervo? ¿Un cuervo? ¡Oh, yo quiero ver un cuervo! ¿Es un cuervo? Es que no me ha visto nada De Rauhalla ¿Rauhalla? ¿Y a ti? Odín Sí, no, sé Sé que era Odín Pero no sabía Que era un cuervo Odín tenía cuervos No águilas Tío, yo que sé Me vi el trailer Una sola vez Yo es que no me lo he visto Simplemente porque Quiero jugar Por el testamento Porque seguramente Si lo tienes Pero no lo haré No esperes que sea fácil Y era muy grande Los cuervos también son grandes Pero ¿Los cuervos no? ¿Alguna te da un hito cuervo? Yo sí No vale para mar abierto Así que ten cuidado Me estoy acordando de Rusia Cuando me perseguían cuervos Y te mando en mi diálogo ¡Es tu culpa! ¡Ah! 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 Escucharía a este hombre Pero es que me cae mal De hecho si estuviese por aquí Le rajaría la garganta El sudario de Penelepoe Penelepoe ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa Adri? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Me encanta como te emocionas con cabrón Me encanta como te emocionas con cabrón ¿Qué pasa? Pesó que ibas a decir Ah! Y mis tíos Culeamos Te imaginas Ah sí porra Yú Yú Cassandra está bien ¿Qué te pasa? Ya lo has roto Luego Tengo una pregunta Tengo una pregunta Si O sea Esta es una partida plus Esto es una partida plus Cuando te obligan a mejorar la lanza Quiere decir que la voy a tener en nivel 5 ¿No? O esa misión se pasa totalmente Esa misión ya no ocurre así A mí me gusta mucho tío No es mi favorito Pero no Como tal malo no es Hijo de puta Ven para acá ¿A qué te refieres? A ver Yo es que cuando juego algo No me espero que sea Igual o mejor que la anterior O que vaya con la misma temática Si quiera Yo lo que pido de un Assassin Es que Cuando Vea la historia Diga Buah es verdad Me sé esta parte de la historia Porque no sé qué Yo nunca he jugado a un Assassin Diciendo Buah tío Es que la trama Assassin's Creed Claro Buah Es súper No sé qué No Yo cada vez que juego un Assassin Pienso He estudiado Esta parte de la historia Y me gusta mucho Y tengo que Vaya Me han metido una flecha por el culo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Vale Lo único que pido es que sea un Assassin's Creed ¿Por qué quiere El Rocky Que es muy fanboy ¿Por qué? Porque Porque esto no es un Assassin's Creed Pero es que entonces Si este no te gusta El Origins tampoco te tiene que gustar Porque el Origins Tampoco es un Assassin's Creed Es que realmente el problema que hay con estas cosas es que decís Es que no es un Assassin's Creed Es un Assassin's Creed El Origins es el origen del Credo Ya Y el Assassin's Creed ¿Y este cuál es? Porque realmente este Al final de este juego Justamente te explican Al principio del Origins O sea O sea Este es el principio 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 De hecho Es que este Va directamente enlazando en tiempo O sea Si no Literalmente al final te explica Ahora mismo Durante esta historia A mitad de esta historia Está empezando el otro juego Hay que tenerlo en cuenta Ya pero Es que Ya pero A ver Es que como no se habla de los Assassin's Lógicamente no se habla de los Assassin's Porque no existen Porque como tal no tienen ese nombre Tiene otro nombre No No existen Bueno No entiendes No existen Y en el Origins al final tampoco existen Si que el Credo se crea en el Origins Pero ¿Por qué se crea? Porque al final de este juego Que no sé si te lo pasaste entero Si te lo pasas entero Con la familia entera Justamente Cierta persona envía A otra persona Al desierto Y se ve Y se ve De hecho Se ve Que es el mapa del Origins De hecho El Baujala Tampoco va ¿Valjala? Es que me sale De cielo Vale Coño un lobo De hecho El Baujala ¡Coca! No te esperas de que Que sea un poquito más antiguo Y entonces Nos vamos a crear Su juego Porque no tiene sentido ¿Sabes luchar? Me encantaría Pero A ver Rocky ¿Eres consciente De que Si hay asesinos Asesinos El tema Vikingos En el Este Nórdico ¿Qué año era? Más antiguo Que lo Que este Más antiguo ¿Más? Bueno No es más antiguo Es más o menos De la misma época En el momento De los vikingos Hay que tener en cuenta De que si van a empezar Con el hecho ¿Quién es? A ver Vamos a Termino antes Termino antes Buscando ¿Cuál es el El rey Inglés Del que se habla En el trailer Ah vale Entonces Es más Un poco más Antiguo Que Un poco más Nuevo Que Que Lo otro O sea No te esperes De que vayan A hablar De los asesinos Directamente Seguramente El tema De los asesinos Salga Vale No coño No ¿Cómo el de mierda? Sí Muy bien El trailer De Del asasino Muy bonito Alfred del Grande Ese es totalmente Ficticio ¿No? No Alfred del Grande Yo Estoy diría Guiri No Alfredo el Grande En el 871 En el 871 No, no Si está en el 871 Entonces sí No No va a hablar De los asasins De los asasins Asasins No Pero de los Asasins Sí Porque El Es que Entonces Si dices Esen Unos años Antes De Es uno A ver Es que ¿Qué es la esencia De los asasins? No es Realmente Tiene Esto Simplemente Que como no está Hecho Igual que los demás Porque los otros Están hechos En una línea De tiempo Bastante corta Gracias Es más Le voy a tirar caña Ahora Y yo me lo voy a pasar Como un puto niño Porque me encantan Las historias nórdicas Viajaré contigo Es más Esta conversación Me da mucha pereza Porque no va a entrar en razón Deberíamos irnos A ese palacio Mientras podamos Una gilipollas Continúa la Coño Un lobo No lo entiendo Es que Lo que yo no entiendo Es Vale No te gusta El Origins No, no Se supone que El Origins Es el que le gusta Bueno No te gusta El Odyssey Ni lo que es El Origins Vamos a ponerlo así No, no Pero si La cosa es que Me ha pedido El Origins No, pero ¿Puedo terminar? Bueno Vale Tira Es como Si criticas No criticas El otro Porque Están conectados Es más Son iguales Son iguales De verdad Crees Y esperas De que el Valhalla No va a ser Es más El Valhalla Va a ser igual Pero con mucho gore O sea Que no los critica Por el RPG Los critica Por la historia Sé que vas a decir eso Porque si no te gusta Pero es que A ver El Valhalla Tampoco te va a gustar Vale A ver Wait a secund Vale A ver A ver ¿Puedes decir una cosa? Si, si Que realmente Dices No te gusta la historia De este Pero realmente Hombre A ver Si Si no Si fuese eso solo Digo Bueno vale Cuando realmente Lo único que pasa Es que En vez de hablarse tanto De la generalización De los Assassin Se meten más Un poco En la persona No tanto En los Assassin Porque realmente Se han dado cuenta De que si hablan De Assassin Todo lo tanto Se van a quedar Sin juegos Es que ahí está la cosa Porque En cuanto crearon El Assassin Creed 1 En verdad Ya se cargaron Todo ¿Por qué? Porque no pueden Tirar para atrás ¿Sabe? A ver Es que no nos está cambiando A ver La única diferencia Entre finales ¿Vale? Es que tú te puedes cargar Gente Te la puedes cargar Ahora Como tal Solamente habrá Un final canon Que de hecho Solo hay un final canon De hecho Hay que tener una cosa En cuenta Estaba reviviendo Los recuerdos De un hombre muerto Que no sabes enteros Que realmente Estás jugando Para saber Lo que pasa Con su vida No te lo sabes Es más La diferencia La diferencia Justamente Entre este juego Y otros muchos Que es lo que estás diciendo Pero voy a matizarlo yo Es que El 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 aparato ¿Vale? Normalmente Lo que hace Es Coger porciones Para descubrir La verdad Todo Ahí con su Cosita Y no te puedes mover De esto Porque si te mueves De esto Se corrompen Los recuerdos Y aquí no Aquí no va ni por recuerdos Aquí tú Tienes ADN Y hace Venga Enchúfamelo en vena De hecho Realmente Lo que pasa En el Pues eso digo Pero es que uno Es de una corporación Que busca Conseguir los recuerdos Tal cual Para modificarlos Al gusto Y esta tía Era una tía ¿No? Sí Y esta tía Lo que busca Es meter toda la mierda Posible A esta gente O sea No busca Coger el recuerdo Real Busca Solamente En el Origins Creo que estaba buscando Un artefacto O algo así Estaba buscando Un artefacto Porque al final Del Origins Es cuando tienen La pelea En el templo Exacto Que Y realmente El problema que hay Es que No puedes decir Quiero agüita No puedes decir Es que no me gusta esto Es que realmente El hecho Es que no es para ti Ya está Si realmente No te está gustando El hecho de que Puedas tomar decisiones Porque realmente Lo que pasa aquí Es básicamente Que la chica Está tomando las decisiones Que ella haría En el puesto De otra persona Sí porque En ningún momento Pasa como en juegos anteriores De Joder es que no sé Por qué ha podido Hacer esto No Pues yo he hecho esto De hecho En este juego Se ve claramente Cuando las pausas En el mundo real En las pausas La chica Te lo va diciendo Te va diciendo Oye me ha gustado Esta actuación No sé qué ¿Qué pasa? Sí ha estado bien Lo que has hecho Cuando no sé qué Es que No No he estado usando El de la corporación La corporación Es la que te controla Aquí No es como En los Assassin's Creed Antiguos Que veías Barreras enormes Que si traspasabas Te mueres Porque el personaje histórico No iba ahí Aquí estás al principio Del juego Y si quieres irte A A A A Tassos Te vas a Tassos Si quieres irte A A ¿Dónde estaba Troya? ¿Sabes lo que estaría gracioso? Bueno Sería A la conia Pues te va a la conia ¿Sabes lo que estaría gracioso? De que cuando llegues a los límites del mal Te caigas Yo iba a seguir Que apareciese el ¿Cómo se llamaba? ¿El nombre este que asoja también? No Había un Un monstruo Enorminur Minur Minur Es el cual te digo ¿Verdad? Yo me cago No, yo quiero que se caiga directamente Yo Pero Yo Pero yo me cago ¿Eh? Como sea el bicho ese Yo me cago Yo grito Y me rompo ¿Eh? Yo no te estaba diciendo Me gustaría Pero yo me cago Que realmente No puedes decir Es que Vamos a la conia Vamos a Vamos a ver a nuestro papi Me vas a hacer Isleta por isleta Es verdad Es verdad Bueno Solamente ir por aquí Oye O O O Vamos a darnos de hostias Aquí es donde hay que Darse de hostias Bueno Lo que estaba diciendo No está muy lejos No De hecho Papi No está aquí Y mami tampoco Papi Está Aquí Creo que era aquí No Papi está aquí Papi está aquí Y mami Mami tienes que dar muchas vueltas Tienes que ir aquí Luego tienes que ir por aquí Luego Que por aquí Y luego Que si tienes que ir A su puta madre De los grecianos Estos de los huevos Bueno Lo que estaba diciendo Que básicamente es eso No puedes decir que el origen O el odyssey Te gusta más que el otro Porque realmente El mismo juego Simplemente que han implementado Cosas diferentes No Que la historia es distinta Ya está Simplemente que aquí Lo que han hecho Es darle más personalidad Al personaje ¿Qué pasa? A mí sinceramente Me gusta este personaje Me gusta cómo está hecho Tanto La ropa Que me flipa Cómo está hecha A mí De hecho Este juego Me gusta No lo sé De hecho El traje Gracias Grecianos Sé que no se llama así Pero es que me ha hecho gracia La palabra Normal Te entiendo De hecho Dejámoslo ya Porque Al final No me voy a enterar De una mierda De la misión Que ya Esta misión Secundaria Si que la hice ¿Sabes? La hice porque Me la quería zumbar Ya Hay que ser sinceros Oye Yo solamente Digo una buena De hecho Esta secundaria La hice cuando Ya tenía barco De hecho ¿Sabes lo que Creo que voy a hacer? Voy a sudar Totalmente De Fibi ¿Vale? La niña Cuando Lo de Los Campamentos Estos 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 Muertos Sabes lo que te digo ¿No? Lo de La peste Yo creo que Es peste bubónica Porque todo el mundo Está Mere muerto De hecho Si puede ser Y creo que va a sudar Totalmente Lo que me diga Se enfade conmigo Y a lo mejor Así no vaya Grecia Y me va a usar una Y me va a usar una Gracias.